Estaba navegando por internet y como estaba aburrido, busqué cosas divertidas para hacer internet. Número 1 Va a tu plataforma de podcast, preferida escriba una palabra y escucha lo primero. ¡Desde septiembre se siente! Esa no lo voy a hacer porque no sé qué es. Haz una cápsula del tiempo. No, pues, ¿qué? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Dios! ¡Venga! Canta tu canción favorita. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer esa, vamos a hacer esa. Les presento mi canción favorita. Bella. Ayer me dijeron tus amigas. A ver, a ver, ¿qué pasó? Yo andaba buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como un loco cerveza. Con una pancera panando la cabeza. En un huevo chico con el corazón malo. Caminando solo. Me la encontré a ella. En un huevo tan bella. Yo con una botella. Me de entre las vasitadas. a ver la música es ella mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar paz y caen las garas de ella que no bajas un poco que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste ahhh te dañaste el corazón no puedo ganos vaquero con una botella me dejen de la paz y caen las garas de ella mujer tan bella